En este momento vamos a presentar lo que está ocurriendo en las afueras del Congreso de la República, donde se reportan disturbios. ¡Adiós! Así es, gracias. Estamos acá en la séptima avenida, no en la calle, donde ingresa un grupo de manifestantes. Ellos solicitaron el permiso a los agentes de la Policía Nacional Civil, pero en un momento una persona se sube y se pasa la barda. Ya comienzan todos a gritar que avancen y van los agentes de la Policía Nacional Civil, se están cayendo personas, se están apoyando con todas las demás personas y se están colocando ya en estos puntos. Están cerrando los comercios porque se están viniendo todos. Nos vemos a través de la cámara de Willy Álvarez, se están tirando ya botellas, están traspasando a este grupo que estaba de acá de los agentes de la PNC. Observamos cómo están pasando los manifestantes y ya los policías quedaron atrás. Estamos observando ahorita cómo ellos se están colocando en lo que es la octava avenida y novena calle. Nosotros corrimos porque el grupo se dejó venir y también el fuerte contingente de la PNC, además de los antimetrines. Pero ya aquí, en la octava avenida y novena calle, están parados todos para poder analizar si van a pasar de nuevo este contingente de acá, que está de este otro lado. Aquí son varios los grupos que lograron pasar ahorita y se colocan ahorita frente a la barrera de los agentes de la Policía Nacional Civil. Estamos observando aquí cómo van a colocarse también en este otro punto para poder pasar. Haciéndonos a un lado nosotros para que si en algún momento ellos logran pasar, nosotros podamos colocarnos en otro punto. Es decir, ven ustedes, están hablando ahorita con los antimetrines que están aquí colocados en este lugar. Y están hablando acá, en este otro lado, ya las personas que están acá, las personas que están dialogando ahorita. Aquí hay unas barreras que están colocadas frente a los agentes de la Policía Nacional Civil. Pero ellos están solicitando que por favor les dejen pasar, que los dejen pasar porque ellos quieren avanzar a lo que es el Congreso de la República. Pero los policías que están colocados en este punto justo, ellos están agarrando esta barba, que ustedes ven ahí que es de color gris. Y los antimetrines están adelante. Es un momento de tensión porque este grupo está tratando de hablar con los antimetrines que quieren pasar, que quieren pasar en este lado. Y ahorita están tratando de dar un acuerdo, aunque hay otro grupo de personas que están de este lado donde solicitan que se les dé paso. Que ellos quieren acceder en este lado. Nosotros estamos justo en la esquina donde está esta barrera para que ellos puedan pasar también a este lado. Observemos un grupo grande ya de Guatemala que traspasó el área de la séptima avenida, novena calle. Y llegó aquí a la octava avenida y novena calle. Por favor, tomen en cuenta todas las personas que van a transitar por este punto. Vamos a pasarnos de este lado porque ellos están avanzando un poco más, tratando de incorporarse en este lado para poder traspasar esta barrera que les mencionaba, que está justo donde están los agentes de la policía. Nosotros tuvimos que correr, pero ya estamos ubicados en el otro punto donde quieren pasar estas personas. Vamos a enseñarles el otro lado, que es este grupo, el que está acá, que venían de allá de la séptima avenida y octava calle. Y que acá de este lado también había un contingente de Policía Nacional Civil. Ahí está todavía únicamente el grupo. Pasó a este lado que es la otra calle y quieren intervenir en este lado donde está esta barrera de color gris. Hacia el panorama ahorita. Ellos están exigiendo poder pasar. Los agentes de la PNC están ahí colocados aún. Se resisten y mencionan que no, que no van a dejar pasar a ninguno. Pero el grupo que se mantiene acá, pues ellos están pidiendo poder intervenir. Algunos con banderas, otros con bancartas. Están colocados en este punto y pues sí hay otras personas que decidieron que se iban a colocar enfrente para poder pedir la autorización de pasar. Veamos aquí en la esquina de este lado donde ahorita están hablando con un agente para poder pasar justo en este lado. Ahí está tratando de mover las personas para poder pasarse a este punto. Si observamos, hay espacios que quedan vacíos y donde están colocados los agentes donde quieren pasar. Y ellos pues están tratando la manera de poder pasar. Es un momento de tensión el que se vive aquí porque no se sabe en qué momento ellos pueden pasar la barra como fue en este otro lado. Según lo que me informaron, había el mismo grupo de agentes de la Policía Nacional Civil que ha estado todo el día. Pero recordemos también que se necesitó apoyo para la parte del organismo legislativo. Además, había un grupo que también necesitaba ir a comer. Entonces, ahí fue donde se debilitó esta área y ahorita el otro punto donde ya todos están intentando pasar. Hay elementos de la PNC, se están volviendo a pasar. Estamos observándolo ahorita. Están volviendo a tratar de pasarse por esta barra, están tirando agua, están tirando algunos objetos para poder pasarse al otro lado. Observen ustedes las imágenes de Willy Álvarez. Él está justo en medio de este grupo de gente, de esta aglomeración de personas. Nosotros estamos aquí a un lado porque ya están tirando otro tipo de objetos. Nos estamos viendo cómo ya se están alomerando y están tratando de traspasar a los agentes de la PNC justo en la esquina. Están diciendo que vayan todos con fuerza y puedan empujar para poder pasar debido a que ya no les dieron el permiso de acceder en esta calle. ¿Cuál es esta calle? La octava avenida y novena calle. En la esquina justo es donde nosotros estamos observando esta trifunca. No pudieron pasar. Están tirando agua para poder movilizarlos o hacerlos a un lado y de ahí poder pasar. Pero no han logrado esto. Se colocaron en la esquina donde era un poquito más fácil el poder acceder. Pero al no poder también se colocaron del otro lado. Seguimos observando todo en este momento. Desde acá, en primera fila estamos nosotros viendo el panorama. Y también observamos que hay mujeres de los que vienen acá también con la movilización. Hay mujeres que están acá también, pero ellas están un poco más alejadas. En este punto siguen todavía, ahora acercándose al otro extremo, donde quieren pasar también del otro extremo, donde están intentando pasar. Ahí estamos observando ustedes las imágenes de William Álvarez. Están ahí también tratando de traspasar esa barrera. Son unas barreras color gris las que tienen. Y ahí atrás está el contingente de la Policía Nacional Civil, con también las personas que se encuentran del otro lado. Hay varios guatemaltecos que están aquí presentes, de los que pudieron pasar este punto. Y comenzaron a pasar. ¡Votaron la barrera! ¡Votaron! ¡Votaron! Han votado la barrera. ¡Votaron! ¡Votaron! Y están movilizándose en contra de los policías para poder pasar, y lograron pasar. Se hacen a un lado a los policías. y comienzan a pasar el grupo de manifestantes hasta este punto. Aquí estamos en la izquierda de la esquina donde pasaron la barrera, pero acá hay otro contingente, otro contingente de policías. Pasaron la barrera de la esquina y estamos observando la otra barrera. Estamos observando cómo están empujando acá. Nosotros estamos pegados a la pared debido a que en medio es donde se está dando este confrontamiento de las personas que están acá con los policías. Pero recordamos que en cada esquina hay un espacio donde pueden acceder y por eso es de que pasan más fácilmente. Pero ya los policías están siendo botados. La paga está siendo nuevamente metada por los pobladores. Están botando la banda de un contingente de policías. La barrera humana que estaba ahí. Y siguen pasando, siguen pasando al otro lado. Por el lado de la esquina lograron pasarla. Pasarla, siguen pasando. Nosotros estamos siguiéndolos desde la otra esquina para poder observar. Ante la bulla que hay, los gritos, podemos observar nosotros todos desde acá. Seguimos viendo cómo ellos siguen pasando por acá en este punto, que ya es la segunda barrera que les estaba indicando. Y ya logran pasar, logran pasar de nuevo acá en este punto. Por favor, en este lado, donde ya pasaron a los agentes de la PNC, nosotros estamos observando esta área, y hay varios que se colocaron en este punto. Seguimos observando ese momento y vemos cómo están logrando pasar de nuevo. Los agentes de la PNC, por más que tratan de sostenerlo, no pueden. Hay antimotiles también en este punto, donde están tratando de bloquear, pero es de un lado. Del otro lado ya lograron pasar. Seguimos observando cómo van pasando nuevamente, pero recuerden, ya es otro grupo de policías. Y queda muy corto acá. Seguimos viendo. ¿Cómo van pasando aquí en este punto? Donde ya los policías del lado, de los costados, ya no pueden hacer más. Es difícil poder detenerlos porque ya avanzaron. Ya avanzaron más. A pesar que son más policías de este lado, ya no se va a poder. Hay una barrera que están colocando a un lado. En este lugar justo, donde están colocados los agentes de la PNC, están tratando que no pasen del lado de un costado. Seguimos observando, seguimos observando esto. Estamos colocando atrás de donde está la pared y donde están algunos árboles para poder observar un poco más el panorama. Aunque hay mucha gente, hemos logrado avanzar para ver cómo van pasando. Ya avanzaron más. Ya avanzaron más. Gracias.